Anteriormente en Pokémon Horizontes parte 3, más horizontales que nunca. Luego de ver cómo a la nave de los Volteopanas tan solo le faltaba un 12% más de reparaciones para volver a volar. ¿12%? Ahora sí había llegado el momento de la verdad para Dot. Esta se fue muy enojada e incómoda a su combate porque su tío había usado su imagen para publicidad sin pagarle por los derechos. Y en su camino, ella y sus amigos estaban siendo observados por los malos. El grandote ajustó donde no le caía el sol luego de que el director de la academia Movimiento Naranja casi revela su secreto mejor guardado. Ya sé que no tienes eso que te hace un hombre. Dot había superado totalmente su miedo a las cámaras así que fue con todo contra Yono porque estaba harta de que le quite a espectadores transmitiendo en el mismo horario que ella. Su estrategia rápidamente se desinfló porque el pokechulo que la waifu había elegido se curaba fácil de los ataques tipo agua del pato así que no quedó más opción que aplicar la dinámica de pelea de esta temporada. Como estos golpes pegaron muy duro en el Pokémon de Yono y encima el bar estaba compradísimo a favor de Dot porque esta patada fue directamente a la pierna de Bellymon y no le dijeron absolutamente nada. Yono decidió también activar la dinámica en su Pokémon para que todo acabara en un épico golpe definitivo. El pato de Dot quedó noqueado y completamente fuera de combate porque tabla de tipos obviamente Dot se ganó su respectivo sticker pero no todo fue felicidad ya que el director de la escuela habló muy seriamente con los protagonistas debido a que su cheque de la mensualidad de ese mes había rebotado para despedirnos así con unos frames bien perturbadores de la gata bajo la lluvia rascándose donde no le caía el sol. Antes de comenzar el video no olvides dejar tu like and rock que con eso nos ayudas a llegar a la épica meta de los 3000 likes. Así también no olviden darse un salto a mi otro canal donde acabo de subir un video resumiendo, compartiendo curiosidades y despertando la nostalgia con una de mis series favoritas de Cartoon Network, Las Aventuras de Jackie Chan. Estoy dejando el link en la descripción de este video y bueno, ahora sí comencemos. ¡Denséñale que eres chivo! De esta manera la aventura del día de hoy continuó su camino con los chicos acomodándose para tener un bello día de campo porque el tacañazo del viejo del Ico no había aflojado unas monedas extras para hospedaje en esas aventuras. Pero sea también el director de la Academia Naranja se pasa, ayer mismo los vio combatir, dale unas moneditas aunque sea a los chicos para su bus, solo tienen 10 años no pueden estar en la calle todo el tiempo. ¡Idiota! Aunque también esto les suele suceder a los mejores, recuerden nada más cuando Ash y Go, luego de tanto hotel lujoso, el profesor Sakuragi se hartó y los dejó durmiendo en medio de un bosque en la calle. ¿Quieres llorar? Entonces, ese día, el Pokémon Go de Dot estaba activadísimo y encima la doña había lanzado incienso por lo cual decidieron armar carpa en ese lugar para pasar la noche. Likola pasó muy mal con su gata al lado que no podía con sus impulsos felinos y Roy se partió el hocico en 7 contra un árbol provocando la caída de un pineco que estaba allí colgado. Así continuó la limpieza hasta que de pronto sobre la palomita peruana vieron volar a nada más y nada menos que a... Watrell se quedó impresionadísimo al verlo volar tan majestuosamente, pero todo eso lo veremos la semana que viene, ya que el día de hoy los guionistas quemaron el clásico concepto de que el Pokémon de evolución intermedia se ponía celoso y rebelde con su entrenador. La gata bajo la lluvia estaba harta de ver como Liko era más atenta con los demás y encima a ella la metía a un río. O sea, es un gato, evidentemente no le gusta el agua. Likotina le pidió ayuda para que busquen a la tortuga que no estaba por ningún lado y de pronto allí la vimos ser sorprendida por un Magikar bien boca suelta. Mamá huevo, digo, glu, 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 glu. En plena búsqueda, Liko se cayó en una pequeña ruta donde hace un tiempo un chico encontró a su ira ninja después de varios meses sin verlo. Y descubrimos que Liko tenía la piel más resistente de todo Paldea porque de esta caída ni un raspón obtuvo. En esa fosa de pronto apareció una manada de Toastcall haciendo su pasito que de fondo debería tener esta música de lo curiosito que se ve. La gata de pronto apareció para poner orden en el lugar. Allí se interpuso para querer atacar a los Toastcall pero Liko le dio un enorme apapacho para que se calmara. Esta seguía todo erizada y enojada porque aún no habías dejado tu like en el video para apoyar el canal y entonces cuando Liko tuvo la guardia baja, Flora Gato sacó las garras e hizo lo impensado. Bueno, no precisamente. Allí la gata se relajó, se hicieron amigos de Toastcall para poder escapar y vimos cómo se subieron a un remolino de pétalos para quemar todo el presupuesto de animación que quedaba en la semana. Con esto le dimos fin al episodio del día de hoy, una clásica historia para reforzar la amistad y que culmina dejándonos un esperanzador frame que nos da luces de que la semana que viene nuestra palomita al fin va a evolucionar. Y bueno, nos han dejado con lo más emocionante para la semana que viene y sinceramente este ha sido uno de los capítulos donde menos me ha gustado Liko. Se la pasó de muy descuidada y sus Pokémon terminaron pagando sus culpas. Primero, así, casual, se le pierde en el bosque la tortuga más poderosa del mundo Pokémon. También ignora a su gato que le quería mostrar algo nuevo que había aprendido y encima se le olvidó de bañarla cuando estaba toda cochina. O sea, todo bien con que le den capítulos de desarrollo y ver cómo su amistad se fortalece, pero tampoco hay que dejarla tan mal parada a la señorita. No hay mucho que decir sobre el capítulo de hoy porque ha estado bien simple, ya que nuevamente la carnecita la van a dejar para la semana que viene. Y aunque me gusta la idea de que un Pokémon de Roy finalmente evolucione, me parece que más se lo merece nuestro querido Gogeta. Él ha estado entrenando súper duro y teniendo peleas y gimnasios. Espero que no nos hayan vendido humo desde su primer capítulo con esas referencias a su última evolución. Pero bueno, nada, cuéntenme qué les ha parecido el episodio de hoy en la caja de comentarios. No olviden activar la campanita de notificaciones del canal que la semana que viene tendremos algo súper épico. Y ahora sí, vayan de frente a mi otro canal para ver el nuevo video que acabo de subir. Abajo les estoy dejando el link. ¡Suscríbete al canal!